¿Cuándo maneja en el tráfico, es mejor? a. Fluctuar su velocidad para mantenerse alerta. b. Manejar más rápido que el resto de los vehículos. c. Manejar más lento que el resto de los vehículos. d. Manejar al ritmo de los demás vehículos. d. Manejar al ritmo de los demás vehículos. Los accidentes suelen ocurrir cuando algunos conductores van más rápido o más lento que otros vehículos en la carretera. Siempre intente conducir con el flujo del tránsito, dentro del límite de velocidad señalado. El pavimento de la autopista es particularmente peligroso y estará más resbaladizo. a. Si ha estado lloviendo por varias horas. b. Si acaba de empezar a llover. c. Si ha estado lloviendo por una o dos horas. b. Si acaba de empezar a llover. El pavimento es particularmente peligroso cuando comienza a llover. Las acumulaciones de suciedad y aceite se mezclarán con el agua de lluvia y crearán una capa grasosa en la carretera. a. Si ha estado lloviendo por una o dos horas. A. Prepararse para detenerse si es necesario. a. Detenerse completamente y continuar cuando sea seguro hacerlo. Una luz roja intermitente significa lo mismo que una señal de pare. Usted debe detenerse, ceder el derecho de paso y seguir una vez que sea seguro. Muchos accidentes son causados por... a. Manejar muy rápido para las condiciones. b. Revisar espejos y puntos ciegos. c. Ceder el derecho de pase. d. Tener una distancia de seguimiento de 4 segundos entre su vehículo y el vehículo de delante. c. A. Manejar muy rápido para las condiciones. c. Muchos choques son causados por conducir muy rápido para las condiciones existentes. c. ¿Quieres hacer UDMV test? Go to Cheatsheets.com and get your guaranteed Cheatsheets. Si la suspensión de su vehículo está mal, ¿puede causar? a. Problemas de control del vehículo. b. Frenos chirriantes. c. Pérdida de dirección. a. Problemas de control del vehículo. c. La suspensión le ayuda a controlar su vehículo y le proporciona un viaje seguro en las diferentes superficies. Si el vehículo rebota en exceso en un bache o una parada, o le es difícil controlarlo, quizás necesite nuevos amortiguadores o cambiar otras piezas de la suspensión. ¿Esta señal significa? a. El camino se ensancha más adelante. b. El carril se reduce y pronto se acabará el carril derecho. c. Rampa de entrada a la autopista más adelante. d. El carril se reduce y pronto se acabará el carril izquierdo. c. B. El carril se reduce y pronto se acabará el carril derecho. Esta señal indica que el carril derecho termina por delante. Si usted bebe alcohol socialmente, ¿qué le ayuda a garantizar la seguridad al manejar? a. Beber café antes de manejar. b. Ir a casa con un amigo que no haya bebido. c. Tomar una ducha fría antes de manejar. d. Dejar de beber media hora antes de manejar. b. Ir a casa con un amigo que no haya bebido. c. Una estrategia para evitar manejar mientras esté afectado o intoxicado es hacer arreglos antes de comenzar a beber para pasar la noche o volver a casa con un amigo que no haya bebido. c. Beber café o tomar una ducha fría no puede reducir su alcoholemia o los efectos del alcohol. c. En promedio, el cuerpo tarda cerca de una hora para eliminar el alcohol de una sola bebida. esta señal significa a. Vehículos en cuatro carriles más adelante. b. Autopista dividida más adelante. c. Tráfico de doble sentido más adelante. d. Intersección más adelante. c. Tráfico de doble sentido más adelante. Esta señal advierte que más adelante hay circulación en los dos sentidos. cuando vea a otros conductores actuando o reaccionado con ira, o a usted. a. No debe hacer contacto visual. b. Baje la velocidad, apártese o haga lo que pueda de forma segura. c. Apártese de la situación. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Cuando otros conductores se comportan enojados, usted debe tomar una acción para distanciarse físicamente y mentalmente de la situación. Evite hacer contacto visual con ellos o hacer movimientos corporales o gestos que podrían provocarlos. d. Reduzca la velocidad, muévase o haga lo que pueda de manera segura para salir del peligro. d. Una persona que maneja su vehículo más despacio que el límite de velocidad estipulado. a. Es un conductor seguro. b. Siempre tiene el derecho de pase. c. No debe dejar que lo adelanten los vehículos que lo siguen. d. Puede crear una situación peligrosa que puede causar un choque. d. Puede crear una situación peligrosa que puede causar un choque. d. Conducir más despacio que otros conductores puede ser peligroso. Si va tan despacio que el tráfico está retrocediendo detrás de usted, usted debe detenerse y dejarlos pasar. a. Permitidos camiones de menos de 18.000 libras. b. Colina más adelante. c. Parada de camiones más adelante. d. Prohibidos los camiones. b. Colina más adelante. Esta señal avisa que hay una colina más adelante. ¿Cuáles son los colores de las señales que te dicen la distancia hasta la próxima salida de una autopista? a. Amarillo con letras negras. b. Negro con letras blancas. c. Rojo con letras blancas. d. Verde con letras blancas. d. Verde con letras blancas. Las señales que brindan información sobre los destinos son verdes con letras o símbolos blancos. Está manejando en el carril central de una autopista de tres carriles. Un vehículo empieza a adelantarlo por la derecha. Las acciones de ese conductor son a. Erróneas porque adelantar por la izquierda es una regla. b. Erróneas porque lo está adelantando por su punto ciego. c. Adecuadas mientras las realice en una autopista de acceso limitado. d. Adecuadas si ninguna señal prohíbe adelantar por la derecha. d. Adecuadas si ninguna señal prohíbe adelantar por la derecha. En una carretera de doble vía marcada para dos o más carriles, se permite pasar a la derecha siempre que no esté prohibido por señales o restringido por automóviles estacionados u otras obstrucciones. ¿Cuántas bebidas alcohólicas afectan su capacidad de manejo? a. 3. b. 2. c. 1. c. 1. Es aconsejable no conducir después de beber alcohol. Incluso una sola bebida afectará su capacidad de conducir de manera segura. c. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 10. 11. 12. 13. 15. 16. Hace concentrado en la línea central. C. 13. 15. 15. 16. 16. 16. O mirar hacia adelante para verificar la posición del otro vehículo. En un semáforo en rojo con una flecha verde, ¿usted puede continuar en la dirección de la flecha si? a. Usted para completamente primero. b. Usted espera hasta que cambie a la luz. c. Usted está en el carril adecuado y el camino está despejado. c. Usted está en el carril adecuado y el camino está despejado. Si se encuentra en el carril apropiado correspondiente a una flecha verde, puede avanzar en la dirección de la flecha cuando el camino esté despejado. Esto es cierto ya sea que la flecha se muestre sola o junto con otra señal. Si está estacionado paralelo a la acera, ¿puede salir del vehículo del lado del tráfico? a. Durante el día, cuando los otros conductores lo puedan ver. b. Cuando la luz del semáforo en la intersección más cercana se ponga roja. a. C. Cuando no interfiera con los vehículos que vayan en su dirección. d. Si usa primero sus luces intermitentes cuádruples. c. Cuando no interfiera con los vehículos que vayan en su dirección. c. Después de estacionar, usted no debe abrir la puerta en el lado de la carretera si hacerlo interfiere con los ciclistas u otra circulación. Las calles con marcas de líneas dobles amarillas continuas en el centro indican que adelantar está a. A. Permitido en ambas direcciones. b. Permitido solo en su dirección. c. No permitido en ninguna dirección. c. No permitido en ninguna dirección. Una doble línea amarilla continua en el centro de la carretera indica que no se permite pasar desde ninguna dirección. En una calle sin acera, el peatón debe caminar en... a. El lado de la calle que tenga menos tráfico. b. Del mismo lado de la calle donde se está moviendo el tráfico. c. El lado de la calle que está contra el tráfico. d. El lado de la calle que tenga mayor tráfico. c. El lado de la calle que está contra el tráfico. c. Se asume que los peatones deben caminar al costado de la carretera de frente a la circulación en el carril más cercano a ellos. c. El lado de la calle que está contra el tráfico. c. dyeom ту. c. El lado de la calle.